El personaje más malévolo del mundo del cómic, el más maníaco, todo un villano por excelencia, y aquí, familia de Vandal, hablaremos de Joker en todas sus versiones de acción real. Comienza un mundo de anarquía, de diversión, de locura, de un payaso que dominó el crimen organizado. Con los nuevos planos y secuencias de Jared Leto en Zack Snyder Justice League, el Joker vuelve a ser un tema principal en cada esquina, y es que regresa nuestro villano favorito. Aquí es donde lo vimos por primera vez, en el Escuadrón Suicida, un Joker diferente, con peinados, tatuajes y piercings extremos. El Batman de Ben Affleck tenía a su malvado más característico, una red de películas que enlazaba toda la trama con este personaje. Sin embargo, lo que vimos en este Joker de Escuadrón Suicida de David Ayer fue tan solo una cuarta parte de lo que nos tenía preparado el actor Jared Leto. Un montón de recortes en la cinta, cambios de última hora a la hora del montaje, el enfado era real, y el artista no quiso saber nunca más nada de este rol. Muchos lo comparaban con sus predecesores. César Romero, el actor de origen cubano, fue el más viejo al interpretar al Joker en acción real en la mítica serie televisiva Batman. Un gran artista que viviría siempre bajo la sombra de este personaje. Asumió su rol del payaso criminal cuando tenía 59 años, un total de 22 episodios, pero con un tono bastante diferente al de los cómics, tirando siempre hacia la comedia y además, demasiado infantil. Simplemente eran cosas del guión, pero ya su interpretación quedaría clavada de por vida. Un actor con una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y que fallecería en 1994. Vamos con un peso pesado, el Joker de Jack Nicholson en la película de Tim Burton, Batman, tan solo un año después de la publicación de Killing Joke. En este caso veríamos el origen del famoso criminal, introducción, nudo y desenlace. La interpretación ya no era tan cursi como la de César Romero y se acercaba más a las versiones más oscuras que acechan nuestras pantallas hoy en día. Nicholson fue una elección brillante para el papel, dado su talento para expresar un comportamiento inquietantemente maníaco en películas como El Resplandor. Un payaso asesino loco y desquiciado que quiere hacerle la vida imposible a Batman y a toda Gotham. Durante décadas Jack Nicholson fue por excelencia el Joker de las películas de acción real. Aparte de que no había ninguna otra, mucha gente se rendía ante una gran interpretación y la cosa estaba complicada para buscar un gran sucesor. Pero nada es imposible. En 2008 aparecería Heath Ledger en El Caballero Oscuro. La segunda parte de la trilogía de Christopher Nolan, una visión diferente de Batman y el villano más querido por los fans era él. Muy pocas imágenes filtradas, todo hasta el último momento. El actor se preparó a conciencia, metiéndose incluso un mes sin salir de un apartamento practicando la risa del Joker. Un actor de método, cuya juventud se veía inapropiada en películas de categoría y de Oscars como Brockback Mountain. Sin embargo Ledger demostró que el trabajo duro siempre da su recompensa. Aquel actor de la mítica Destino de Caballero nos daría una de las mejores interpretaciones jamás hechas en la historia del cine. Una versión inquietante donde jamás se conocería su origen. El actor australiano ganaría el Oscar, sin embargo de forma póstuma habiendo fallecido meses antes del estreno de la película. Con 28 años había demostrado que se podía conseguir una estatuilla interpretando el papel de algún personaje de cómic. Un Joker que para muchos jamás podrá igualarse. Volvemos ahora al panorama televisivo. Cameron Moraghan en la serie Gotham. Aunque en un momento de la trama parecía que Jerome no iba a ser finalmente el Joker, debido a una muerte en la serie, estaba más vivo que nunca. Dando muestras de una versión pre-Joker de antes de convertirse en el peor villano de Batman. Un joven actor que la verdad es que demostró aptitudes. Por cierto, sí, es el que puso el rostro para Carl Kestis en Jedi Fallen Order. Inquietante, sádico, violento, muy sangriento. Joker, en la serie Gotham, era de esos que generaban el morbo. Lo que no se sabía es que el personaje volvería a la pantalla grande, con el Joker de Joaquin Phoenix. Intentando dar una versión realista del origen de este malvado, tomándose muchas libertades y licencias, este Joker del director Todd Phillips consiguió ser una auténtica maravilla. Phoenix nos deja a alguien que tiene problemas de salud mental, no puede obtener la medicación, las personas que lo rodean lo tratan mal debido a estos problemas, se siente abandonado por un padre que nunca conoció, enamorado de la madre que se quedó. Todos sabemos también el temperamento del actor, hay muchas películas y directores que no lo querían por su, digamos, mala leche y egocentrismo. Alguien que también ha tenido un pasado duro, eso sí, su profesionalidad no tiene límites. Está bien, a lo mejor Joker tenía muchos agujeros de guión con momentos que dices, bueno... Sin embargo, lo que no tiene ningún pero es la interpretación del actor a la hora de hacer al maníaco, asesino y perturbador payaso de Gotham. Escenas que ya forman parte de la historia del cine, una evolución palpable, una anarquía que veremos al final de la trama. Hay que reconocerlo, este personaje ficticio puede quedarse contento y descansar, que tiene actores que saben hacerlo a las mil maravillas. Un 2019 que nos dieron un gran regalo con esta película. Pero ahora, regresa el Joker, y retomando al mismo actor Jared Leto que tuvo con su papel en Suicide Squad. Zack Snyder lo quería en su visión de más de 4 horas, con un rostro cambiado pero con un tono mucho más sombrío que la que vimos de David ayer. Muchos se preguntan, vale, se supone que este Joker va a estar en un mundo posapocalíptico, pero ¿dónde están sus tatuajes? ¿Dónde está ese semblante que lo distingue del resto de Jokers? Jared Leto espera por fin tener la redención que no tuvo con Escuadrón Suicida, un montón de metraje que no salió jamás. Snyder vuelve a juntar a este último con Batfleck, y muchos esperan que salgan flashbacks del asesinato de Robin. Los fans del personaje estaban expectantes por ver la interpretación de un actor que incluso había ganado un Oscar con Dallas Bayer Club. Y ahora le volvemos a ver con el pelo largo y ojo, no se ha depilado las cejas. ¿Quién sabe lo que pasará? La trama que ocurrirá en este futuro posapocalíptico donde Darkseid ha acabado con la Tierra, y en largos minutos veremos a Batman haciendo misiones en el futuro. Ya falta poco, un 18 de marzo que cada vez se acerca más, y con frases míticas. Efectivamente, Zack Snyder aprovechó el momento para convertir una frase realmente hiperfamosa en estos tiempos y creadora de magníficos memes con el Joker, para que Jared Leto la dijera en el momento más crucial del tráiler final. Por cierto, muchas críticas hay quien dice que es demasiado parecido al Cuervo de Brandon Lee. Ya queda poco, familia de banda, lo que sí está claro es que el linaje del Joker interpretado por muchos actores no tendrá fin. Nos vemos pronto en la Zack Snyder Justice League. ¡A ¡Gracias!